Y atención con esta noticia porque el líder indiscutible del Norte, Sol TV, sigue creciendo. Ahora también puede disfrutar de nuestra programación en todo el Perú. En la plataforma The Wynn, ubícanos en Wynn TV, Canal 12, además TV Scable, Canal 17 y por supuesto en Movistar TV, Canal 553 y en Claro TV, Canal 28. 8. Recuerda, si ocurrió en el Norte, está aquí en Sol TV, la nueva señal del Perú. Vamos con más noticias porque el dirigente vecinal de la urbanización Las Capullanas, Carlos Sedamanos, señaló que tras el pedido de los vecinos a la Policía Nacional para que apoye a contrarrestar los índices de inseguridad ciudadana, tuvo algunas respuestas favorables. En la siguiente nota, más detalles. ¡Queremos apoyo! Tras el pedido de los vecinos de la urbanización Las Capullanas a la Policía Nacional para que apoye a contrarrestar los índices de inseguridad ciudadana, reunión que se llevó a cabo este último lunes, tuvo algunas respuestas favorables. Y los acuerdos que se llegaron a través de la Policía es de que ellos van a apoyarnos. El gobierno regional. El gobierno regional, el congresista se comprometió en coordinar con serenazgo porque esto, señorita, es un trabajo en conjunto. Por supuesto. La comunidad, el serenazgo, la policía, ustedes como prensa, que nos están apoyando mucho, si no nos ponemos de acuerdo todos. La delincuencia tiene que ver que estamos unidos, tiene que ver que estamos juntos en esto, que estamos trabajando en equipo, de tal forma que hacemos un llamado también a través de la televisión de la prensa para que lo que se quedó el día de ayer del congresista, que lo que nos prometió no quede solamente en ese comiso, sino que realmente llegue a la jefe de la región y nos puedan devolver, bueno, nosotros no, a la comisaría, le puedan devolver por lo menos los ocho efectivos que ellos les han retirado. Entiendo que por obvia ellos sabrán sus motivos, pero justo con este grupo de policías vamos a que nos puedan destinar dos. Hasta incluso el congresista de la República, Héctor Acoña, se sumó al pedido de los pobladores, manifestando que será el nexo para solicitar al Ministerio del Interior la implementación de más camionetas. Para la institución policial, el dirigente vecinal Carlos Sedamanos, llegó a conocer qué actividades se realizaron para obtener las cámaras de seguridad que están instaladas en puntos estratégicos del sector. Hemos tenido que hacer actividades deportivas, rifas, polladas, ferias, sí. Para poder reunir capital y... Claro, aportes de los mismos moradores, para explicarles, y hemos tenido que encontrar vigilancia privada. O sea, de su bolsillo para poder protegerse. Sí, 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 sí. Y seguimos, porque nos falta instalar todavía como 18 cámaras más todavía. Hay un grupo de cámaras que están instaladas en la avenida, pero como les digo, tiene que ser más efectivo, tiene que ser más efectivo, y vuelvo a repetir, las cámaras solamente son un medio probatorio para poder ver, bien, lo asaltaron, robaron, pero nos han ayudado mucho, indudablemente que sí de mucho. Pero si no estamos integrados... Por supuesto. Finalmente expresó que este viernes se tendría una segunda reunión con el comisario del vecindario. Además, se espera el apoyo continuo del director de la tercera macro región policial, el general Augusto Ríos Tiravanti.